Oreja, ¿cómo estás? Dame un segundo, por favor. Bueno, ¿cómo estás? Es retórico, ¿no? Porque en realidad todos están mal y se ve un poco en el silencio los jugadores que salen adoloridos y a diferencia de otros días, pues con poca voluntad de hablar. ¿Te hará el juego y has parado en realidad? Sí, el equipo está tocado por este resultado. Creo que no nos esperamos. Igual creo que tuvimos un primer tiempo tranquilo, bien controlado en esa parte. Luego el segundo tiempo creo que tuvimos algunos pequeños errores y no pudimos concretar ninguna opción de gol que podía darnos el score adelante. ¿Cuánto los afectó arrancar la segunda parte del partido con ese gol tan rápido 0-1 cuando el primer tiempo había sido de una, digamos, Ecuador? Creo que no había pateado al arco. Sí, sí. Un gol repentino creo que fue una falta que le hacen a Lucho, no lo sé. Yo creo que sí, por eso todos reclamamos esa parte. Y bueno, se dio el gol de ellos y creo que tratamos de siempre replantear, tratamos de siempre ir hacia adelante para poder buscar el empate y también una victoria, ¿no? Para Gareca dijo en la conferencia de prensa recién que esto hay que tratar de capitalizarlo, ¿no? De aprender de la derrota porque de la derrota también se puede sacar un concepto, un crecimiento. ¿Cuál puede ser ese crecimiento con respecto a este partido? Y ver, creo, algunos jugadores que entraron en segundo tiempo, que los que han venido agarren la idea del equipo. Igual sabemos que en un futuro creo que vamos a tener rivales que no van a jugar así, que no van a jugar a la contra y que van a estar bien parados atrás. Creo que tenemos que capitalizar eso, pensarlo bien y estar preparado para los que vienen. ¿Tú estás de acuerdo si te digo que, por ejemplo, Perú en primer tiempo la buscó, la intentó, pero no logró encontrar esos tándems, esos binomios, ¿no? Advíncula Carrillo o Flores Trauco, ¿no tuvimos eso que siempre tenemos y permite que los del medio aparezcan con más claridad? Sí, 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 no hubo, creo que tratamos siempre de intentar, tratamos de siempre dar la vuelta, dar un paso más a eso, ya que ellos estaban bien parados, pero bueno, como dije, ¿no? Fue un partido, un partido de ellos creo que ordenado y jugaron a la contra, nos agarraron en dos contras y bueno, fueron letales. Para terminar la última, ¿hoy en general se jugó mal? ¿Así lo resumirías? Y creo que el primer tiempo, a pesar de no darle la vuelta, creo que estábamos bien, o sea, no me sentía como yo, yo con mi rendimiento en el primer tiempo, ya que no pude tocar muchas pelotas o no pude recibir para perfilarme hacia adelante porque siempre te cerraban rápido y bueno, te cortaban que era su juego de ellos, ¿no? Te agradezco mucho. De nada, usted.